Música Siempre creo que es muy importante trabajar todas como equipo Siempre estarnos apoyando una con la otra y más que nada hablándonos siempre dentro de la fecha Y ya era hora de que volviera al clásico de nuestra casa conflictiva Muchas gracias, siempre es una motivación para todas nosotras Que todo nuestro público venga a nos diseñar estas águilas o defiendas Entonces es muy satisfactor para vosotras poderles cumplir a ellos como aficiones Pero es muy bien trabajado A pesar de que tuvimos desniveles, cada quien como dentro de la cancha Pero siempre tuvimos en la defensa muy unidas como lo que fue un buen equipo de la defensa Y claro, primero pasar, reciclarlo mucho realmente y ya de ahí es un tornado para la toda Música Música